Una disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco sería la responsable del ataque a la camioneta donde viajaban los indígenas NASA. Dos jefes guerrilleros fueron identificados por la Fiscalía. Minutos después de la masacre de los cinco indígenas, la comunidad grabó este video que registra el paso de unas camionetas de alta gama huyendo del resguardo indígena. Incluso un hombre armado que se encontraba en la parte trasera de uno de estos vehículos hizo varios disparos. Pero ¿quiénes son los presuntos asesinos? Las autoridades empezaron a revelar las primeras hipótesis. Él es Gerardo Ignacio Herrera alias Barbas, jefe de la columna móvil Dagoberto Ramos del Frente Sexto de las FARC, que estaría detrás de los cinco asesinatos. La Fiscalía lo tiene en la mira por varios homicidios selectivos, secuestros y extorsiones en la zona. Los elementos que tenemos a disposición dan como responsables, en principio a la columna móvil Dagoberto Ramos, disidencia del Frente Sexto de las FARC. Hasta el momento lo que se conoce es que varios sujetos llegaron fuertemente armados en tres camionetas de alta gama y que tenían órdenes de disparar. Una de las hipótesis apunta a que la masacre obedeció a la intención que tenía la Guardia Indígena de capturar a ese jefe guerrillero. Se presume que por la acción que venían haciendo de control territorial y aparentemente por haber logrado la ubicación del cabecilla alias Barbas. La Fiscalía también señala a otros seis guerrilleros, entre ellos Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias El Indio, un temido disidente que también sería el responsable del crimen del comunero Jan Erulpiano, en la vereda Tierrero, cerca a Caloto, en septiembre del año pasado. Para la Fiscalía, otra de las razones que llevaron a la disidencia a atacar a los indígenas han sido las incautaciones de droga que las autoridades de los cabildos han hecho en el Cauca.